¡Rico! Cuando pasas inminor a tus ojos te devoran sin penas y al total Y yo tengo mi venganza a ti y le doy nada más Mirándote, puedo correr mi mente a donde vas Mirándote, puedo correr mi mente a donde vas Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Si supiera la oscura que pienso yo mirándote Cada cosa que me sube el beso yo mirándote Tú que vas a mi perrecha y yo como un desventa soñándote feliz Y hasta cuando puedo verte al fin mirándote por mí Mirándote, puedo correr mi mente a donde vas Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Mirándote, puedo correr mi mente a donde vas Mirándote, después de mi pasión acariciar Mirándote y loco deseándote Yo puedo estar amándote en mis sueños lográndote Y todo así mirándote Y todo así mirándote Solo de mirándote me vuelves loco Y te amo un poquito a pagar Fuerte rico ¡Aquí na' más! ¡Aquí na' más! ¡Cuidada! ¡Aquí na' más! ¡Aquí na' más! ¡A ti mamá! ¡Sí! ¡A lo que me viste a donde estás! ¡Mirándote! Oiga, mira, ha corrido el momento Y tú no sabes, tú ya lo amas ¡Puedo correr mi mente a donde estás! ¡Mirándote! Oiga, mira, yo te sigo mirando Oiga, mira, mamita, sí te tengo en mi mente ¡Puedo correr mi mente a donde estás! ¡Mirándote! ¡Puedo correr mi mente, mamita! ¿A dónde vas? Mira, mamita rica, ¿dónde estás? ¡Puedo correr mi mente a donde estás! ¡Tú no sabes! ¡Mirándote! ¡No sabe, y mira, escucha de cariño! ¡Oiga, mamita, contigo siempre te hicieras! ¡Puedo correr mi mente a donde estás! ¡Mirándote! ¡Ha llegado este momento! ¡Oiga, por eso te canto, mi mamita! ¡Puedo correr mi mente a donde estás! ¡Mirándote! ¡Ahora sí! ¡Oiga, escucha, cariño! ¡Échale pararte! ¡Para arriba, ya! ¡Mirándote! ¡Aquí no va! ¡Mirándote! ¡Que viva mi mente a mí! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! ¡Y síguelo! ¡Aquí no va! ¡Aquí no va! Oiga, mírame fuerte y acariciar Mirándote Le ha de besos y caricias que te doy Mirándote Me vuelve tanto, mamita tú me vuelves la cara Mirándote Ahora yo sigo mamita, rica mamita Mirándote Sí, señor Puede correr Puede correr, mi media, donde estás Mirándote Oiga, mira, ahora me siento adivino Ahora sí, mamá, yo voy a cantar Puede correr, mi media, donde estás Mirándote Oiga, mira, de nuevo Con la que está esto, mi livencia Ahora vamos a empezar Puede correr, mi media, donde estás Vamos a disfrutar Mirándote Vamos a recordar Esos tiempos sabrosos Oiga, mira, que nunca se pueden olvidar Oiga, mi media, donde estás Mira Oiga, mira, que bonito estás Oiga, mira Esto nunca va a parar Oiga, mi media, donde estás Mirándote Oiga, dame ese mago sabroso Oiga, ese te lo escucha y dice, mamá Vamos a recordar Esos tiempos sabrosos Mirándote ¡Venga! ¡Venga! Vamos a ver, mi me encanta Oiga, dame ese mago sabroso Venga, dame ese mago sabroso Venga, dame ese mago sabroso ¡Venga, dame ese mago sabroso! Mirándote ¿Venga, dame ese mago sabroso? ¿Venga, dame ese mago sabroso? Mirándote Oiga, yo sigo mirándote Suele mi locura Y tú no sabes si es mamá ¿Venga, dame ese mago sabroso? ¿Venga, dame ese mago sabroso? Ay, mira, esos pasos tan divinos Oiga, y mira No me olvido ya jamás Venga, dame ese mago sabroso ¡Venga, dame ese mago sabroso! Mirándote Oiga, yo nunca mamita me olvido de eso Venga, dame ese mago sabroso Mirándote Saludosito ¡Ponte aplauso! ¡Ponte aplauso! ¡Ponte unirante en su orquesta! ¡Ponte ahí! 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 ¡Ponte ahí!